Música Si así se va, no trabajas Ahí va, ya ahí Música 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 Ya se cansaron A ver, no escucho, ya se cansaron Ya se cansaron Música Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando Y no mejor rápidamente, como consigues a barcabó para todos ustedes, todo el mundo a la pista, todo el mundo a la mañana, miren a las compadres, qué bonitos, ¿eh? Ahora todo el mundo a la mañana hasta que se reviente, el huarache dice así, el huarache dice así, el huarache dice así, y arriba Santa Cruz, y arriba Santa Cruz, ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando Y ya sé que no, así que seguimos con más música para todos ustedes Este es el ritmo sabroso de González León Por algo nos dice el amor para las chilenas no para nada Y recuerda, no tocamos porque queremos ir a solo lo que tú quieres bailar Así que nos vamos rápidamente con música y dice más o menos así ¡Suscríbete al canal! 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 Y que dijeron, que dijeron, ya se acabó Esto no se acabó hasta que se acabe Y nosotros seguimos, seguimos, seguimos Seguimos con la música de ustedes Así que todo el mundo en la mesa Están sentados, aunque están allá En escondiditas en oscuro y con las manos ante la bolsa No sean cochinos, pero vengan a hacer bailar Esto es Eso 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 es Se acabó. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no hay de parte del comité de salud.